Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este ciclo de entrevistas, de charlas en el marco de la 37ª Fiesta Nacional del Teatro. Una fiesta que, excepcionalmente, se celebra este año en dos provincias en simultáneo, en La Rioja y Catamarca. Estamos aquí en el Teatro Catamarca para celebrar también 40 años de democracia. En esta oportunidad en que el teatro es democracia, este es el lema que lleva por delante esta celebración, estamos recibiendo a Nacho Aguirre, que ha venido desde la ciudad más austral del continente, representando a la provincia de Santa Cruz, desde Río Gallegos. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bueno, muchas gracias. Y acá estamos muy, muy, muy contentos, muy emocionados por cómo se va desarrollando la fiesta y la verdad que agradecidos con el Instituto, el Ministerio de Cultura y las cogestiones provinciales, porque realmente están en cada detalle. Nos sentimos muy mimados, muy cuidados y muy agradecidos de esta celebración. ¿Cómo hay que llegar desde Santa Cruz hasta acá, el proceso de la fiesta provincial? Contame un poquito de eso, de la escena santacruceña en este momento. Bueno, la verdad que nosotros celebramos una fiesta en la que casi vamos a un preselectivo por la cantidad de producciones que hubo a lo largo del año. También creo que algo de la pandemia. Todavía seguimos viendo obras que son hijos o resabios de la pandemia, digamos, de procesos que de alguna manera fueron inconclusos, fueron interrumpidos y se retoman a partir de la presencialidad. Y eso empieza a verse en todo el territorio. En Santa Cruz particularmente participaron muchas obras de la selección. Por eso casi vamos a un preselectivo, lo cual también era una novedad en Santa Cruz. Y bueno, después llegar hasta acá la verdad que es una emoción, es algo muy lindo pensar en estas instancias que son de encuentro, de reencuentro con colegas de distintos puntos del país y que nosotros quizás por sureños sabemos mantener también ese cariño a lo largo del tiempo y la distancia. Que de alguna manera, bueno, se retoman en estos espacios y se recibe muy increíblemente. Nacho, contame un poquito de los fines. ¿Cuál es el universo poético que convoca a este trabajo? Quizás una de las preguntas más difíciles sobre los fines. Cada vez que me preguntan algo por el estilo o de qué se trata incluso, a nosotros nos cuesta etiquetar de alguna manera los fines como en las categorías clásicas de análisis que tenemos para pensar las producciones teatrales. Hemos de alguna manera importado algo de la corriente de los feminismos, en pensar en términos de fluidez para pensar este universo poético. Entendemos que hay algo, como dice Mauricio Cartún, de ese realismo corrido, de ese realismo degenerado por estar fuera de género. Un poco porque la obra en los registros de actuación va variando y va cambiando y va fluyendo y va como picoteando un poco de varios códigos y de eso se va componiendo. Entonces entendemos que nos es difícil etiquetarla y poder cerrarla al estilo de una comedia dramática o de un absurdo. De alguna manera hay algo que empieza a convivir, coexistir ahí en la obra que hace que sea una obra, entendemos, muy particular y que no nos permite cerrarla de esa manera. ¿Cómo fue el proceso creativo desde la dramaturgia, el proceso de ensayos? Me contabas recién que habitan un espacio cultural ahí en Río Gallegos. Sí, nosotros también, producto de la pandemia, retrasamos uno de nuestros proyectos que era la apertura de nuestro estudio teatral. Nosotros estamos, con el elenco que vino, más algunos más que están en gallegos, conformamos un estudio que se llama AONI Estudio Teatral, donde nos damos espacios de talleres, jornadas de debate, investigación y al mismo tiempo trabajamos por las producciones, en este caso por los fines. Una producción que nos demandó más de un año y medio de ensayo. Fue un proceso muy largo, entendiendo que, bueno, muchos tenemos muchísimas actividades, participamos y habitamos la cuestión teatral en el territorio muy intensamente, estamos como en todo haciendo muy pocos y eso hace que, bueno, destinemos mucho tiempo y también en horarios chinos a veces, ensayos, ¿no? A las 8 de la mañana un miércoles, a las 7 de otro día y así con todas las actividades, generando instancias muy largas de ensayo, pero, bueno, con el placer de haber comprendido que, de alguna manera, ese tiempo que se dilata en el ensayo y que es creativo y es gozoso y de no correr con las lógicas de producción, de tener una fecha de estreno y demás, han hecho que nos podamos dedicar a la obra con un nivel de investigación del cual estamos muy orgullosos, ¿no? Me gustaría, si querés, compartirme una reflexión en relación a este lema que tiene la fiesta este año, que son los 40 años de democracia. Es una celebración, pero, bueno, queremos saber un poquito cómo se inscribe este espectáculo con su temática, con sus lógicas de producción o con su territorialidad, justamente, en este lema. ¿Cómo dialoga con este lema? Bueno, justamente los fines, al tratarse de una celebración de Año Nuevo, de alguna manera entendemos, en ese sentido, que esta fiesta de la democracia, que por momentos en este contexto está tan cuestionada, quizás, y aquellos consensos, que como en el teatro convenciones que asumimos, empiezan a cuestionarse, de alguna manera sentimos que el teatro viene a reafirmarlo y viene a dar en esta fiesta quizás un poco de luz, en ese sentido, ¿no? Vemos que, lo vamos a decir exclusivamente por nuestro elenco, pero me parece que es algo generalizado, todos los elencos son de teatro independiente, con mucha presencia del instituto y la federalidad con la que se maneja el instituto, con respecto a otros quizás, ¿no? Y en ese trabajo, como realmente el teatro se viste de fiesta, reafirma la democracia, abre puertas para todos los teatristas, creo que es una instancia soñada, ¿no? De alguna manera estar en estos espacios y compartir todos los espacios que se van dando, las presentaciones del libro, la minga que es nuestro desmontaje, con mucha alegría, con mucho cariño, mucha amorosidad, y poder militar desde ahí, a partir del teatro, ¿no? Y esta idea de estos 40 años de democracia que, por momentos como ellos, se ven cuestionados. Bueno, Nacho, la pregunta que corona un poco esta charla, es más personal, más íntima quizás, que es, ¿qué es para vos el teatro? El teatro para mí es esa forma de encuentro que nos hemos inventado las personas, creo que un poco para que el presente se nos vuelva menos trágico, y quizás la forma menos careta de evitar la vida, ¿no? De alguna manera, a diferencia de otras actividades, nosotros sabemos que estamos haciendo una ficción. Y eso es el teatro. ¿Y vos por qué lo haces? Hago el teatro, porque el teatro, de alguna manera, no sé si uno lo termina de elegir, sino que te sorprende, te convoca, te toma por sorpresa, y te lleva a lugares que quizás nunca habías habitado, o quizás nos encontramos a veces con los peores miedos, y eso hace que uno decida a veces como una dependencia a la droga, de alguna manera volver a pasar por esa instancia. Pienso cuando uno está por salir a escena, que uno sufre de maneras muy tremendas, y se repregunta por qué he decidido esto, pero decidimos hacerlo, sin embargo. Decidimos volver a pasar por esa experiencia una y otra vez. En definitiva, es como una suerte de droga sana, de alguna manera, ¿no? En la que decidimos habitar.